Paraguay En el estadio universitario de deportes A la selección peruana Selecciones, como les dije Que no están clasificadas en mundial Estamos en fecha en UEFA Y después aquí van a enfrentarse Deleitarle un poquito De fútbol internacional A este par de países Aquí tenemos a Perú y Paraguay Señores, vamos a tomar la señal De un canal de Perú para Mirar este cotejo internacional Esperemos que les viste Y que haya muchos goles, por supuesto Gol de Perú, señores Hay gol peruano, vamos a verlo en este momento Al reprise, a ver si viene el tiro de esquina Cabezas, impresionante, impresionante ¿Quién es el goleador? Aquí está La camada de nuevos jugadores de la selección peruana Sí, señores Este es Perú Un excelente gol de cabeza Si nos quisiéramos un delantero En la selección ecuatoriana Que estamos con sequía de gol Valera Bueno, ustedes lo conocían más Yo realmente no lo sacaba Valera que Bueno, no quiero decir lo que pasó con Valera Pero aquí se está reivindicando El jugador peruano Valera Creo que es de Universitario Deportes Y es que no lo han vendido Así que Perú anota el primero ante Paraguay Perú empieza ganando el segundo tiempo Y se pone adelante en el marcador Señores, Perú Gana Paraguay en el estadio monumental De la U Deportes de Perú Se salva la selección Paraguay Otra vez tremendos ataques Que se está realizando el equipo De Perú En este momento ha sido los universos Que estuvo en la parte Muy bien Perú Avanzando Contundente Pegándole Provocando muchos peligros Tratando de aumentar el marcador Quediendo el 2 por 0 Se bajó el nivel un poco Paraguay Que también juega muy bien Allá en el monumental Del estadio de Universitario Deportes El grande estadio de Perú La selección peruana y Paraguay Se disputa Muy partidos Muy intenso Líquitura 4-5 Oca hacia la barrera Viene el remate por fuera Por encima Por hacia la Nada Tiro libre no hace Ni cosquillas Al arco de galles Que una gran objeción En su primer tiempo Muy pronto Una zapada impresionante Besada de Mundial Hasta ahora decimos No entendemos Cómo Qué le pasó a la selección peruana Cuando jugó con Australia Que perdió su ascenso A este Mundial Que ya Se vive en el mundo Deportivo Desde este fin de semana Donde está en la inauguración Nuestra patria Nuestro querido Ecuador Que pueda con Cajal El anfitrión Estamos en Murat Con mucha ansiedad Así que Saludos peruanos Espero que nos apoyen Con nuestra selección Deutería Uy peligro Paraguay Se viene Oh Ah si Paragalese No tiene ningún problema Este gran arquero Uno de los mejores Arqueros De América Este Paragalese De la selección peruana ¿Cómo no pega el pelotazo? Ahí está ¡Vayan todos! ¡Vayan todos! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Relajo Le dieron un pelotazo Y el El narrador Bueno Que no lo voy a escuchar En la cancha Pero el narrador Impresionantemente Le dice Vayan todos Como dan una Animación A todos A toda su gente Que le caiga A este Indisciplinado Juego al Paraguay Al final no está bien Vamos a ver Cómo termina esto A ver Si hablaban Amonestados No lo sé Este narrador Que no es Ni paraguayo Ni peruano Parece que es Colombiano El narrador A ver Están enojados Los peruanos Quiero ver la repetición Porque no me di cuenta Le digo La repetición A ver Ahí está Prueba No No fue De adrever No fue de adrever No fue de adrever En estos partidos Amistosos No existe La asistencia De adrever Por lo tanto El árbitro Tendrá Que Decidir Cualquier acción Cualquier Castigo En base A lo que le comuniquen Los que observaron Que serían Los jueces Auxiliares El juez El cuarto juez No sé De pronto No hace nada Pero Realmente Los narradores Lo ven Con patriotismo Yo Imparcial Me parece Que no hubo Nada Intencional Imagínense El nueve Roja Para un peruano Y el roja Para este Cobra El roja Para juega Serían El diez Fabián Malbuena Expulsado Y Juega A ver No 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 Lo sacan Alexander Zucker Uno de los nuevos elementos De la selección peruana Se quedó Cuatro Viva Ronda Fuera Por detrás De ser igualito Por ahí Eso fue El 85 minutos Perú Uno por cero Gol de Valera El Que hoy Deja Celebrar Esta anotación Al No Mucho Del Rimas Pero Ustedes saben Lo que pasa Con Valera Haciendo Un meses Por el cual Perú No es tan También Algo Tuvo que ver Al Víncula Bueno Así es esto Los penales Hacen un sorteo No es una Deja No lo vemos Al Víncula En alineación No sé si Inició el partido Porque lo comencé a ver Ya desde el segundo tiempo Algo Lo primero Si observamos Al Víncula Había renunciado A la selección peruana Después de fallar El penal En esta Definición Que hubo Contra Australia En el repechaje Y pensamos Que No Por su aventura Dijo lo que Expresó Pero No está alineado Hoy No sé si De verdad No lo están llamando Ha bajado su video Posiblemente Ya no va a estar En la selección Así que Seguirlo sabe Pues no lo dirá Nuestros amigos De Perú ¿Qué pasó Con Al Víncula? Vamos a impactar Este partido En el estadio Monumental Un estadio Que ha cogido Una cantidad Aproximada De unos 35 a 40 mil Apisonados Peruanos Uy Cuidado Uy En los minutos 92 Uy De milenio Al área Vamos a entregarnos Un relajo Se salvó Perú Y avanza El contragolpe Ahí va Y va a ser Una otra vez Y va a ser Una otra vez Paraguay No dejaste De cruzaste El avance El avance El avance peligroso Que tenía Seguirlo El toma Y dame Se resbala Se salva Perú Y por poco Viene la segunda En el contragolpe Este es Alexander Paraguay Al combinado Paraguay El resultado Final del partido Aquí vemos El saludo El saludo Ahora somos Nuevamente amigos No ha pasado nada Perú gana Para sus estadísticas Es muy bueno Y levanta una esperanza Que se ve perdido Bastante Entre los hinchas El rival Y los hinchas Blanqueroll Confío nuevamente En que Perú Pueda lograr Ahora si Meterse en una cita Mundialista En la próxima edición Que sería En Estados Unidos Canadá Y México Señores Ha ganado La selección Peruana En el estadio Universitario De Deportes Primero estadio Uno de los más Grandes de América También El más grande De Sudamérica Y Con esto Perú pues Logra un poco Más de prestigio Un poco más De confianza Entre sus seguidores Su hinchada Peruana El pueblo Esto ha sido todo Amigos Cosas